Quiero contarles un poquito que en la facultad hay un gran interés por hacerle entender a los estudiantes de colegio que la elección de carrera profesional es un paso muy importante en la vida de cada uno, porque ese momento de elección no es fácil. Me imagino que ustedes están evaluando no solamente la administración, sino otras alternativas profesionales y sabemos que es difícil elegir. El programa de administración es de los más versátiles y flexibles del mundo. Los administradores de empresas son los profesionales más demandados en el mercado laboral, como apareció en la resta de semana en este año 2020. Las carreras en administración desarrollan habilidades como pensamiento crítico, buena comunicación, resolución y efectividad de problemas, liderazgo, manejo del tiempo, que son muy apreciadas y valoradas en el mundo laboral. ¿Por qué estudiar en la Universidad de los Andes? ¿O por qué estudiar administración en la Facultad de Administración? Porque hay interdisciplinaridad, porque hay compromiso por el desarrollo de competencias, porque hay compromiso en que los estudiantes aprendan a aprender para el resto de sus vidas, porque se distinguen en ambientes corporativos, porque las cosas que hacemos no somos solamente encerrados, unos profesores dictando clase u otros haciendo investigación, sino que siempre hay una combinación frecuente con las organizaciones para brindarles a ustedes diferentes experiencias. Estudiar administración en la Facultad de los Andes tiene muchos beneficios y ventajas. La universidad es reconocida por varios rankings internacionales como la mejor del país. La Facultad en particular tiene la triple corona, es decir, que ha sido acreditada por las tres asociaciones internacionales más importantes. Solamente el 1% de las escuelas de administración cuentan con esta importante distinción. Otra cosa importante es que en la actualidad las empresas están buscando profesionales capaces de adaptar los modelos de negocio de acuerdo con las nuevas necesidades organizacionales, que son cambiantes, inciertas y en un mundo globalizado. Estos modelos de negocio son entendidos por los estudiantes en pregrado en administración. En Colombia hay muchos administradores, hay muchos economistas, hay muchos ingenieros industriales, pero una cosa por la que trabajamos incansablemente en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, es que este administrador sea diferente por tres cosas. La primera, no es por sus conocimientos, no es por el que más sabe, sino es la capacidad analítica que tiene sobre las situaciones, sobre las operaciones. Es la capacidad que tiene para buscar información, para argumentar, y por eso el administrador uniandino es un excelente tomador de decisiones. La segunda tiene que ver con habilidades, y en esto sí vemos que hay una gran diferencia frente a otras profesiones, y es la capacidad que tienen nuestros administradores uniandinos con relación a la comunicación y al trabajo en equipo. Y fíjense ustedes que la comunicación y el trabajo en equipo son dos ítems muy importantes de algo, de una sombrilla grande que se llama liderazgo. Y si pueden explorar mucho mejor en la página web, se van a dar cuenta que la facultad tiene un propósito o una meta muy importante en su esqueleto, en su ADN como facultad, y es precisamente formar líderes. Y la tercera es una mirada de responsabilidad y de sostenibilidad. Sostenibilidad en términos ambientales, sociales y financieros. Por eso cuando una persona viene a la facultad de administración a estudiar en el pregrado de administración, viene con mente abierta de descubrir diferentes industrias, diferentes formas de hacer negocio, diferentes prácticas, diferentes enfoques. Y no es una persona que estudia solo con administradores, no, es una persona que estudia con estudiantes, que sus compañeros son estudiantes de otras disciplinas, que sus profesores pertenecen a diferentes áreas de conocimiento. Y eso es algo muy valorado en instancias internacionales. Yo diría que la gran diferencia entre estudiantes que estudiaron en Estados Unidos y estudiantes que estudiaron en los Andes aquí en los Andes ha sido, porque no siento que hay mucha diferencia en motivación, habilidades o habilidades, pero una cosa que hace que los Andes estudiantes aparte de mi audiencia americana es que los Andes estudiantes son más willinges y eageres a look at topics from a more global perspective. Y I'm much more curious about how certain phenomena might manifest in other countries. Like in the US, I mean, I took this for granted as well. You know, most of the things that I use in my class textbooks, the case studies, the articles, the video clips, they're all US based. You don't even realize it until you leave the US to teach in another part of the world. And then you quickly realize that a lot of the content that was appropriate for an American audience might not be applicable to a more, you know, Latin American audience. So that's a struggle that I've been trying to overcome as an educator. But what has made it, what has made that transition smoother for me is the fact that Los Andes students, you know, have that, I don't know what you would call it, but cultural maybe sensitivity, cultural empathy. They're willing and they're constantly demonstrating their ability to connect local examples with what's happening in other parts of the world. So that's probably one of the biggest differences and strengths that I feel like Los Andes students bring to the table, this curiosity and openness to explore, you know, other cultures and really looking at how different frameworks and concepts manifest in other parts of the world. Esto conlleva a que tengamos procesos de mejoramiento continuo para ofrecer programas de alta calidad. La formación en el pregrado de administración se basa en desarrollar competencia, entre las cuales están formación integral y ética, perspectiva intercultural, toma de decisiones, trabajo en equipo, acción innovadora y comunicación eficaz. Estas competencias son altamente valoradas, hacen las organizaciones y permite a nuestros regresados desempeñarse satisfactoriamente.